Muy buenas noches a todos Nos convocan nuevamente en esta casa del centenario en este lanzamiento de una edición más de la fiesta nacional de la Navidad Edición 2017 Buenas noches Silvia Muy buenas noches, la verdad que contentos felices como cada edición y va creciendo año tercer año este año de programa particular ha crecido y esto se ha notado ya en la promoción y las presentaciones que se fueron realizando a lo largo y a lo largo de las elecciones principalmente en la promoción y el contacto de la gente que de manera directa tiene con la comisión de la fiesta nacional de la Navidad. Incluso en las redes sociales ha tenido mayor repercusión se está trabajando muchísimo en esto Bien, agradecemos a todos por estar esta noche, por acompañarnos a las autoridades presentes, a todas ellas autoridades de ALCA a los representantes de los diferentes creos religiosos de nuestra ciudad integrantes de la comisión organizadora de esta fiesta nacional de la Navidad a los señores concejales representantes del gabinete municipal diputado Jorge Pérez agradecemos también la presencia del intendente local Diego Horacio Santur y a todos los vecinos que esta noche nos acompañan también a los medios de prensa que vinieron a cubrir este lanzamiento de la Navidad de una ley que las autoridades de elecciones es muy importante y que en esta elección se va a notar y mucho la protección nacional que ha tomado esta fiesta las actividades de promoción son una parte importante de todo evento para que el mismo pueda ser difundido y conocido en consecuencia visitado respecto de estas actividades nos comentará la licenciada Romina Tox directora de Durino muchas gracias Silvia Marcela Silvia Marcelo ¿cómo? buenas noches a todos la verdad es que para nosotros los que hacemos la promoción de estas fiestas maravillosas es un orgullo invitar a todos recorriendo la provincia las ciudades cercanas de Corrientes de Paraguay de Brasil la verdad es que que seamos veleando en la ley y tengamos este valor nos viene de orgullo por eso como esta fiesta crece y aún más año a año se potencia nosotros este año hicimos un capié muy fuerte en la comunicación digital como decía Marcelo Silvia hicimos mucha presencia en redes sociales y bueno fue un éxito rotundo vimos que cada publicación se hizo viral tuvo más mi me gusta cada publicación tuvimos comentarios de gente de todo el país que estaba descubriendo esta fiesta que algunos ya habían tenido también que recomendaron y invitan a sus amigos la verdad que este medio fue muy buena experiencia y creemos que está todo dado para que la fiesta año a año siga creciendo también como todos los años hacemos el recorrido en persona visitando todo el municipio de la provincia y entregar y entregar un poñetito invitando en persona a la gente que nos visita siempre que nos reciben con mucho entusiasmo esta fiesta gusta a todos también en cuanto a la promoción hicimos una fuerte presencia en radio en televisión provincial y nacional por ejemplo para citar solamente uno tenemos curiosidad en fiestas argentinas en canal 9 tenemos otras novedades que no queremos adelantar pero otros canales de internet nacional también estarán siempre en nuestras fiestas muy importantes y bueno aparte de periódicos que en el parlato de la semana que viene saldrán primera edición de suplemento dedicado especialmente a la fiesta nacional de la Navidad para incentivar a todos aún más a visitarnos será una revistita todo color muy linda para guardar en la casa también en cuanto a la promoción estamos haciendo este lanzamiento local pero decimos la semana pasada el lanzamiento provincial en casa de gobierno con toda la prensa provincial y mañana se hará el lanzamiento a nivel nacional en la casa de ediciones de Capital Federal así que como decían los chicos es muy fuerte la promoción porque estamos orgullosos que están aquí y bueno para mí lo que tiene más valor de todos siempre quiero agradecer es la felicidad que hacemos entre todos con el boca a boca recomendando a nuestros amigos a nuestros familiares retirando un folletito y llevándolos cuando nos vamos de viaje para mí esta es la emoción porque sale desde el corazón bueno también les quiero comentar que los días de la fiesta estaremos haciendo asistencia al turista estará abierta la dirección de turismo estos días y los fines de semana en horarios diurnos y también junto a la dirección de tránsito estaremos en un punto de acceso entregando bolletería y también datos de interés para el turista que viene y no sabe por ejemplo dónde encontrar una farmacia entre cuatro horas o una bumería una farmacia al turno perdón y bueno demás detalles que son importantes para asistir al turista y por supuesto tendremos nuestro puestito de información turística al ingreso del predio todos los días también quiero comentarles que estaremos haciendo visitas y tours guiados por la ciudad solamente se tendrán en este puestito de información es como una actividad complementaria a la fiesta de la Navidad en horarios diurnos para que el turista tenga algo para hacer también complementario es gratuito como les decía así que por más información lo pueden recomendar a los visitantes que se acerquen a la edición de turismo y por último me quiero invitar a todos a participar ya sean los comerciantes como a todas las personas acá a participar de un concurso que estamos organizando en el marco también de la fiesta que es un concurso de vidrieras navideñas y en paralelo un concurso para casas y caminos navideños la idea es que entre todos nos estamos dueños y orgullosos de esta fiesta que fortalecemos nuestras casas que alguien sea la ciudad de la Navidad entre todos participemos y como incentivo hay premios muy lindos que pueden encontrar toda la información en las redes sociales dentro de Tuyo Coalier y solamente una fotito los datos después será la votación con un me gusta en las páginas y también en el caso de los comercios habrán jurado y este concurso estará hasta el 7 de diciembre que es el día antes que empieza la fiesta justamente para que la ciudad esté hermosa antes que comience la fiesta así que están todos invitados a participar y bueno ya suelta a todos Muchísimas gracias a la victoria de la Universidad de la Universidad porque la fiesta va creciendo y va teniendo mayor requerimiento y mayor demanda y entonces es ahí las distintas nuevas propuestas que se están teniendo También estamos en directo a través de las redes sociales a través de Facebook y también de Instagram llevando desde esta casa de bicentenario aquí desde la Fiesta Nación de la Navidad y este lanzamiento a todas las redes sociales y bueno toda la gente que agradecemos desde ya por compartir toda esta información y con sus contactos El día domingo 10 de diciembre se realizará un desfile de mascotas con temática navideña para darnos más detalles una de las organizadoras Gabriela Guzman nos da detalles a través del siguiente clima